En un principio, a la gente se enterraba dentro de las iglesias. Posteriormente, dentro de las iglesias, todo familiar, todas las familias tenían un sitio donde se enterraban. Posteriormente, se fue quedando pequeño y se enterraban a las afueras de las iglesias, en los osarios que hay, muchas iglesias. Y luego, posteriormente, pues ya fue creciendo la población, fue creciendo, fue creciendo, y este pueblo no tenía donde enterrar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues aquí había mucho espacio y idearon, pues, habilitar este local para cementerio. Se empezó a construir abajo, en el que está ahí en esa planta baja, y luego en esta. Incluso aquel se llamaba el cementerio antiguo, siempre se ha figurado como el cementerio antiguo, y este, donde estábamos nosotros, cementerio nuevo. Y bueno, ya te he comentado que hace ya unos 30 años que se dejó de utilizar estos cementerios. No obstante, todos los familiares, por supuesto, siguen viniendo a visitar a los seres queridos, y en el Día de Todos los Santos, pues también vienen a recordarlos. Gracias. 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 Gracias.